Luego de seis años de haber concluido la remodelación de la clínica hospital en Saguayo, no han podido abrir por un amparo que interpuso la empresa constructora. Por tal motivo, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el director general del Issste, Pedro Centeno, instruyó a acelerar los trámites legales para que en 45 días esta clínica opere en su totalidad, incluyendo quirófanos, para beneficio de más de 30 mil derechohabientes de la entidad y también del Estado de Jalisco. Durante la supervisión del funcionamiento de la unidad médica, el titular del organismo recorrió las áreas ampliadas necesarias para brindar un mejor servicio. Recordó que más allá del tema judicial de este amparo que interpuso la empresa diseño, ingeniería y manufactura, Sociedad Anónima de Capital Variable, DIMSA, se debe cumplir con el derecho a la salud que tienen los mexicanos. Por ello, recomendó a las instituciones del sector salud federal y al gobierno del Estado no contratar más a esta empresa, a DIMSA, ya que con su acción afecta a los afiliados del Issste quienes requieren de la atención en su clínica. Al personal de enfermería informó que en breve se contará con las camas necesarias. Actualmente dispone de 18 sensables y 17 no sensables. Dio la instrucción ya de desempacar el equipo que ha llegado a la clínica, rayos X, ultrasonido, equipo de laboratorio, de quirófano, para sala de expulsión y recuperación y también habrá atención de hemodiálisis.